Estoy aquí con todas las chicas, mira Alexis Gugler Perra Dile asunto Asunto ¿Qué opinamos del show? Muy padre todo, me coronaron, pero yo le quiero dar la corona a Alexis ¿A quién? Alexis Gugler Yo le quiero dar la corona a ti ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Muchas gracias Voy a atender a la prensa, ahorita yo regreso